De cada 10 mujeres que hacen seguir a su pareja, 5 tienen razón. Y 5 son celosas, maniáticas, que no tienen razón, que ellos son angelitos torturados por los celos de ellas. No le crea nada, señora. Las esposas son mejores. ¿Y los varones que hacen seguir muchas mujeres? Los hacen seguir, sí. De 10 varones que hacen seguir, los 10 tienen razón. ¡Emilce! Para mí que no es cierto, ¿eh? Detectives privados, como siempre a las 5 de la tarde, sin vueltas. ¡Sin vueltas! Las cosas dichas de frente. Mañana a las 17 por América 2.